El token, EBTC ha sido lanzado. ¿Qué es EBTC? EBTC es una criptomoneda impulsada por la comunidad y habilitada con blockchain que funciona como un token ERC-20 al aprovechar los mejores atributos de Bitcoin y Ethereum. ¿Es EBTC una mezcla de Bitcoin y Ethereum? Sí, y no. EBTC es una versión tokenizada de Bitcoin en la cadena de bloques de Ethereum y, por lo tanto, complementa de manera única a ambas. Es como implementar los atributos de Bitcoin en Ethereum blockchain pero con una perspectiva más inteligente y rápida. A diferencia del precio y la volatilidad cada vez mayores de Bitcoin que continuamente afectan su capacidad de ser utilizado como un medio de intercambio eficiente y asequible, el valor central de EBTC proviene de que es un medio de intercambio más rápido, económico y sostenible, y su capacidad para ser compatible con los contratos inteligentes de Ethereum. ¿Qué hace que EBTC sea mejor que Ethereum? Ethereum no es una moneda, sino una plataforma y Ether admite su infraestructura general. Nunca se pensó que fuera una moneda, mientras que EBTC, en su sentido más puro, es simplemente una moneda de uso cotidiano, es decir, un medio de intercambio y depósito de valor más rápido y más barato. Además, con los precios en constante aumento y volátiles de Bitcoin, estrictamente ya no es una moneda puramente digital sino solo una tienda de valores o lo que ellos llaman, oro digital. El papel de Bitcoin como moneda de uso diario sigue siendo menos sostenible, mientras que si EBTC se integra alguna vez, podría convertirse fácilmente en un medio de intercambio, una medida de valor y una reserva de valor con todos los beneficios del ecosistema de Ethereum. ¿Dónde puedo comprar o vender EBTC actualmente? EBTC actualmente se encuentra en varias bolsas de tokens, incluyendo ETHERDELTA.COM, MERCATOX.COM, HITBEC.COM y DECENTREX.COM. Los anuncios de más intercambios de fichas llegarán pronto. Por favor manténgase al tanto. ¿Dónde puedo usar EBTC para pagar bienes y servicios? Nuestro objetivo a largo plazo es que se acepte EBTC por todas partes, pero esto llevará algún tiempo. Actualmente estamos agregando comerciantes EBTC aceptados aquí a la lista anterior. Te invito a ver mis otros vídeos, suscríbete, comenta, pon un me gusta, o un no me gusta, compártelo. Gracias por ver este vídeo.